Durante los dos últimos años, los fondos concursables han sido un apoyo importante para que como grupo de investigación podamos desarrollar un proyecto cuyos resultados están publicándose en revistas de alto impacto este año. Así que los invito a postularse a los fondos concursables organizados por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN.